Socialismo o libertad no era un eslogan. Libertad no es solo un lema. Son cuestiones que están intrínsecamente ligadas a la manera de entender la vida, las relaciones humanas, las relaciones profesionales, nuestro proyecto de región y nuestra lealtad profunda a nuestro país, que es España. Cuando la presidenta Ayuso defendía conjugar salud y economía, no defendíamos un principio ideológico del Partido Popular. Cuando defendemos que los padres tienen el derecho a elegir la educación de sus hijos, no estamos defendiendo solo una política del PP. O cuando los madrileños hacen uso en libertad para elegir médico u hospital, no recuerdan al hacerlo que es gracias al Partido Popular. Y cuando los negocios tienen libertad de horario, incluso aquellos regentados por gente que se siente de izquierdas, cuando deciden su horario libremente, no piensan que están defendiendo al Partido Popular. Miren, señorías, todo eso son derivadas de algo tan importante como la libertad. Y sí, son conquistas del Partido Popular, pero ya son derechos de los madrileños. Y ustedes, señorías de la izquierda, se lo querían quitar. Y de eso iban estas elecciones, de defender a los madrileños de quienes los insultan, los desprecian y los atacan. De oportunidades frente a intervencionismo. Del orgullo de pertenecer a la mejor región de España frente a quienes solo hablan mal de nosotros. De libertad frente a imposiciones. Miren, fíjense si nos gusta la libertad a los madrileños, que nos gusta poner a la lavadora cuando lo consideramos, y no cuando la señora Carmen Calvo nos lo dice. No sé si poner a la lavadora cuando uno quiere es de tabernarios, de fachas o de ricos. Pero ¿qué quiere? Es nuestra manera de entender la vida. Miren.